Hola amigas, yo soy Pepe. Y yo soy Teo. Y esto es Pepe y Te Opina. Dice para atrás para que no les rompiera el tímpano, amiguitas. Lo que se llama el microfoneo. El microfoneo. El microfoneo porque... Lo aprendí de Dulce. Y aún lo amo y hace recuerda... Y así. ¿Sabes quién también lo hace mucho? Amanda Miguel. Y Kristen Aguilera. Va a cantar la de... ¿Tú crees que la próxima semana... Ah, sí. ¿Y sabes quién también lo hace mucho? Ay, la prohibida. No la prohibida, la cantante de la prohibida, sino la que tenemos prohibida por Cristiana. Ah, Yuri. Ajá, sí, también lo hace mucho. Puedes decir su nombre, no es Voldemort, ¿sabes? Para mí sí. Ay, me encantó. Es la que no puede ser nombrada. Y aparece... Amigas, ahora tenemos nuevas sillitas de muebles mayoral como siempre. Así es. La marca que nos vistió para esta nueva temporada de Pepe y Te Opinan. Vaya y busque muebles mayoral en Instagram, en Facebook y en todas las redes sociales. Recuerde, es un emprendimiento, es un negocio mexicano, artesanal, padrísimo, que le llega a cualquier parte de México. Gracias, muebles mayoral. Gracias. Y busque su nueva línea con Benito Santos porque está... De mi mamá. O sea, verdaderamente ya quiero yo unos cojincitos de muebles mayoral meets Benito Santos. Me encanta. ¿Cómo estás, preciosa? Finito. Ha sido un día... Una disculpa de antemano por no haber tenido video el fin pasado. Al domingo. Iniciamos nuestro millón con malas noticias. Fui yo. Fui yo, muñequitas. El jueves hice trío de tres en vivo. Y luego de ahí, Ana Bárbara nos dijo, láncense acá al palenque de Texcoco. Y yo dije, güey, nunca he ido a un palenque. Y menos en Texcoco. Y menos en Texcoco. Y luego dije, güey, Ana Bárbara no la he visto ya desde hace como un buen de tiempo. Y le debo yo a mi comadre, a mi hermana, a mi madre, a la madre mía. Ana Bárbara, mía preciosa. Y entonces dije, no le puedo quedar mal. Y pues que nos vamos a... Allá. A Texcoco, que está como a una hora de aquí. Sí. Padrísimo, increíble todo. Una... Ahí anda Pablo Chagra también, que siempre está en todos los eventos. Pablo Chagra ya me había dicho, pero yo le dije, bebé, creo que tengo un palenque número uno. Porque yo tengo... No, me la quito. Me la robó. Me robó a mi madre. A mano armada. A mano armada. A mí la hizo así. Verdaderamente le hubieras cantado, te buscaré bandido. Te buscaré. Te buscaré bandido. Pablo Chagra sabe que nos tenemos que comer ese pollito. Pero... Ay, qué rico un pollito. Un pollito. Se mandó un pollito precioso. Traes hambre. Te pude haber pedido tacos de pollo. No, pero es que me dio revuelta al estómago. Es que vengo de clase de CrossFit y cuando termino clase siempre estoy como de que... Sí, sí. Yo no sé a qué vas ahí. Eso es muy fuerte, muñequita. No, sí, sigue yendo, sigue yendo, sigue yendo. Estoy muy orgullosa de ti. Sí. No lo dejes, bebé. Sigue haciéndolo. Se te veía el cambio. Sí. Se te veía el cambio. De actitud, de energía, de todo. Todo. Porque eso es lo que yo puedo mencionar. Lo otro no. Dices tú. Qué otro precioso que no puedes mencionar. Ah, no puedes hablar de mi cuerpo, dices. Ah, ok. Pero, ¿cuánta energía? ¿Cuánta belleza? ¿Cuánta energía? ¿Cuánta? Ahorita no. No, ahorita la verdad es que sí estoy un poquito bajoneada porque si estuvo fuerte hoy, oigan, hay días que yo digo, ay, ay, yo puedo hacer esto toda la semana. Uy, te subes a esa madre y así o qué. Y cargas la... Ay, no sabes cuál me da un dolor en los dos lados y que verdaderamente cuando lo ponen digo no. ¿Y qué hice hoy? El de los aros. Hay uno de los aros que te tienes que poner así y tienes que jalar. Ay, qué fuerte. Ay, no. Y ese lo hicimos hoy y era de dos en dos. O sea, hacías dos de barra y luego dos de estos. Y luego cuatro de estos y cuatro de estos. Luego seis, así, por doce minutos. Tras. Y luego es de esos que cuando, o sea, que tú no puedes quedar mal porque el de al lado también es como tu compañero y luego atrás de ti viene alguien más. Afortunadamente a la clase que voy solo vamos Emanuel y yo y va otro. Ya se unió a la de las nueve. Ah, ok. Pero ese de las nueve hace todo mal. O sea, hace más repeticiones que todos, pero las hace todas mal. Te voy a decir por qué, preciosa. Porque hay personas, o sea, en el ranking siempre hay un ranking porque eso es de competencia full. Entonces siempre hay un ranking de todos los que van en todas las clases. Ok. Y van de todo tipo de cuerpos, todo tipo de personas, quienes ya llevan como mucho tiempo en crossfit o es que no. Y por ejemplo, hoy los más altos eran así como de dieciocho repeticiones, que son los fuertotes, ¿no? Y de repente él dice, yo hice treinta y tres y yo. Pero las hizo mal. Ay, preciosa, las hiciste mal. Por eso te salen treinta y tres, mi amor. Y si se ve cuando lo voltea a ver, de repente es como de, ay, chica, es que tienes que alzar desde las tobillas. Te vas a lastimar, muñeca. Sí, sí. Te vas a lastimar, bebé. Hazlo con cuidado tú también. Yo lo hago con mucho cuidado. Yo soy de los de más bajito, la verdad. Aparte hay días que voy, que digo, hoy voy con flojera. Ah. O sea, sí hay días que digo, hoy no, mira, tus doce minutos. La cosa es decir, pero ¿cómo? Cuando sales, ¿cómo sales? Ah, dices que con ganas de vomitar. Con ganas. Porque yo cuando salgo del ejercicio, o sea, sí primero digo, ay, es que hoy yo no traigo energía. Y ya luego uno sale, amigas, uno sale como de que, sí, no, lista para conquistar el mundo. Ya como en dos horas dices, ya me quiero ir a dormir. Exactamente. Pero, pero bien. Sí, a mí había gente que me decía, ay, qué padre que haces en la noche, porque así ya llegas a dormir. Te digo, no, llego en la noche y llego con muchísima energía y estoy todo el tiempo como de que, y ahora qué sé. Y entonces me pongo a limpiar y me pongo a lavar los trastes y me pongo a cenar y hago muchas cosas y de repente ya como a las doce, una, ya digo, ay, ahora sí ya me pego el calor. Recuerda que también descansar es parte importante de los entrenamientos. Sí, ya duermo como de dos a nueve. Ay, me encantó, muñequita. Sí, sí, precisamente. Y a las nueve, ah, a las nueve, ¿qué haces después de las nueve? Me levanto, me quedo una hora en la cama, la verdad. O sea, como de nueve a diez. Pero tienes algo también en las mañanas que estás haciendo. Baile. Ah, eso no nos lo había dicho, ¿verdad, Belinda? Sí, baile. No nos lo habías dicho. Es decir, todos los días. Ay, me encantó. Sí, lo imaginé porque un día dijiste, puedo a las nueve. Y yo, pues, ¿qué hace después de, o sea, a qué hora es lo del baile? Entre nueve y once estoy disponible para ustedes. Luego después a la una y media. Ah, el baile hasta la una y media. No, once y media a una. Once y media a una. Ok, 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 ok. Me encanta. Me encanta. Para que también hay... Eh, pues, aquí estamos. ¿Estás lista para...? ¿Ya dije que esto es Pepito a final? Ya, ya lo dijimos, preciosa. Es que luego mi comadre no me cuenta tantas cosas. Por eso ahorita es momento. Aprovechelo. Aprovecho yo el momento para que saque todo. Este es el momento de la entrevista de ellos. Sí, 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 porque si no, luego no saco nada. Es que, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que si no me preguntan cosas, yo no platico. Soy muy esa persona. Sí. O sea, como que en mi casa justo, como que todos platicaban mucho. Ay, hay traumas de la infancia. Pero como que en mi casa todos platicaban todo al mismo tiempo, todo el tiempo. Y entonces como que me acostumbré a escuchar. Y entonces hasta acá le me decía, ¿y a ti cómo te fue? Y decía yo, ay, muy bien, muchas gracias. Este, pues, bien en la escuela. Así que si usted me ve en la calle y no le habló, pregúnteme. O sea, pregúnteme, ¿cómo estás? Y ahí yo les diré, bien, padre, ¿qué hiciste hoy? Ah, pues fíjate que hice esto. Porque si no, no salgo yo así de decir, sí, es muy serio de prototeo, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo que escribes en Instagram de tus pensamientos. Ah, sí, mi verborrea escrita. Fíjate que sí. Que la otra vez alguien me dijo, ay, esto no sirve para las redes sociales. Preciosa, es cuando más interacciones tengo. Cuando pongo ahí todos mis textos ahí de... Porque eso es lo que pienso, ¿eh? Ahí es donde pongo y es todo lo que hay en ese momento en mi día. ¿Quién te dijo? Pablo. Estoy de acuerdo con Pablo. No, pero sí que... Y yo, Pablo, 90 mil vistas nomás de ese, preciosa, te voy a pasar mis... Y sí le dije, te voy a pasar para que veas que... Pero podrías... ¿Por qué no te gusta leer? Sí. Es que a la gente que no le gusta leer dice, eso ni sirve. Y yo, preciosa, pero la gente está ahí leyendo. Estoy haciendo que México vuelva a leer. Ay, me encanta. Un story a la vez. Me fascino. Un story a la vez, preciosa. ¿Qué es tu propuesta? Esa es mi propuesta como candidato influencer de YouTube. El eclipse. Ah. El eclipse. ¿Cómo te pegó a ti, preciosa? Fíjate que, mira... Porque tú eres muy de esas cosas. Sí. Los eclipses, y no nada más los eclipses. Ahí vienen... Todos los días son cambios energéticos. Fíjate, mucha gente cree que la luna nos mueve, pero lo que nos mueve es el sol. Y estos desprendimientos solares son los que nos hacen a todos así. Cuando estamos mal, los desprendimientos solares son los que... Esos son los difíciles. Esos son los fuertes. La luna sí también nos afecta de otras formas, de acuerdo a cómo yo lo veo y cómo pienso. Y cómo es lo que se me enseñó a mí. Sí. Porque para muchas otras personas la luna es muy importante. O sea, sí es importante. Para las brujas, por ejemplo. Sí. O sea, las chicas les consideran brujas. Pero, por ejemplo, este momento... Este momento es un momento interesante. Mucha gente dice, ay, se abren puertas o vienen y van o... Son momentos de cambio, sí son. Sí. Uno tiene que estar lo mejor posible. Sí, uno tiene que estar lo mejor posible. ¿Por qué? Porque tienes que estar siempre, pues, como dicen por ahí, vibrando alto. Sí. Para que no te agarre abajo, ¿sabes? Porque es oscuridad. Sí, sí. La oscuridad. Yo no la vi. No tenía yo los de estos. Entonces, este, no lo vi, ¿sabes? No lo vi. Las semanas pasadas ya les había dicho que yo no entiendo... O sea, este sí lo entiendo. Sí. Pero los otros son los que no entiendo. Ya me mandaron muchos videítos. Gracias. Gracias, TikTok. Les agradezco. ¿Y los vimos? No. Tenía que leer. Pero eran videítos, precisamente. Hay unos que ya tienen voiceover. Eran de esos de foto que tienen texto y que dicen, así funciona, así funciona. Y sí, ya después dije, mira, ahorita no tengo tiempo. Entonces, tan pedo. Y luego dije, ay, ¿para qué lo quieres entender? ¿Viene uno? ¿Hay uno cercano? No, el que sigue no es como en 30 años. A ti como tú. En 2052. Pero a ver, lo importante no es cómo yo lo sentí, que yo soy un canal abierto que te dijera yo. Lo importante es cómo lo sentiste tú. Eres las estrellas. Una persona común y corriente que no tiene conexiones, pues, que no ha sido iniciada en estas cosas de los mundos mágicos y así. Podría ser común, pero corriente jamás, preciosa. Ay, bebé, me encantó. Yo, fíjate que tuve la grata experiencia de... Daniela Rodríguez subió una serie de stories donde explicaba como estas cosas. Pero era para close friends, muñequita. Pues, preciosa, ahí estoy yo. Pero eso ya no quiere que los demás sepan cómo piensa ella, muñequita. Ah, bueno, pero ella subió una... No voy a decir qué cosas subió, pero cuando los escuché, dije... Busca ayuda. Es que ella es más de padre nuestro que estás en el cielo, muñequita. No, yo sí estaba esperando, la verdad, como los tres días de oscuridad que dice la Biblia. Yo dije, ay, ojalá ya vengan y ya estemos aquí en tres días de oscuridad. Cállate que ya se nos viene un capítulo de teorías conspirativas porque... Vi que Judas... Eso, y luego también, de hecho, déjamelo apunto porque se me va a olvidar, que se viene un apagón, según dicen. Ah, de redes. De todo, muñequita, de todo. De todo, de la tecnología. ¿Te acuerdas que yo siempre, siempre nos hemos dicho? Sí. O sea, la forma en la cual vamos a dejar de tener dinero todos es con el apagón y mucha gente muy nerviosa por otras cosas. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro video. Ponle ahí, apagón, vela. Por eso también guardé un pedacito de su dinero abajo del colchón. Un pedacito, no más. Un poquito nada más para que en esos momentos usted tenga poder, imagínese, tener ya un peso que valga como 15 mil pesos. Porque pues nadie va a tener y entonces ahí vamos a estar ahí repartiendo. Yo no tengo dinero en mi colchón, ¿eh? No me vaya a gustar. Y ya no te va a poder dar el cajero. Pero le hablamos esto luego. Sí. A ver, entonces estabas, quieres ventilar las creencias de Daniela Rodríguez. No, no quiero ventilarlas, pero sí dije, ay, muñequita, espérate, tranquila. Yo no lo estaba viendo así. Yo nada más lo estaba viendo como de, ay, qué padre, un eclipse, qué divertido, qué bonito. No lo alcanzé a ver. O sea, sí lo vi poquito porque no tuve los lentes tampoco, pero el oftalmólogo al lado de mí pasamos a preguntarle y nos dijo, miren, tengo estos como no sé qué y ponen uno encima del otro y ya con un ojo ven. Pero como que no le creí mucho y me dio miedo. Entonces nada más como que vi tantito y dije, ay, no. No, aparte tú estás cieguita, muñeca. Sí, yo estoy cieguita. Entonces imagínate otro deslumbrazo y ya me quedo sin un ojo. Yo sí me quedé con ganas, la verdad. Hasta les hice un reel de que tenía muchas ganas de voltear a ver y yo decía, ay, no, no, porque mi vista es muy buena. No, y porque aparte ver al sol, o sea, nadie nunca ve al sol. Ay, la verdad, si uno cuando va manejando, de pronto el sol te da, te está dando bien cabrón y estás tú ahí manejando bien fuerte. Pero no lo ves tú directamente. ¿Ese lo grabaste tú? ¿Y cómo lo...? Puse los lentes con la cámara del teléfono. Ah, es que sí, hasta vino, hizo una fiesta, fiesta del eclipse. ¿Tú? Sí, aquí abajo estaban como 15 influencers, preciosas. Te puedo grabar con Mónica y estaba que Isabel... Ay, me encantó. Isabel y la Miss Terceres del Mundo. A ver. Ahí está, mira, aquí está el reportaje que nos tiene Bela. Primera vez que hace su trabajo. Ya que no me mandaron a Mazatlán. Hubieras pedido viáticos, muñequita. Hubieras pedido viáticos, muñequita. Fíjate que la desventaja de tener perros es que justo yo le dije a Manuel ayer, ¿y si nos vamos a Mazatlán? Ayer en la noche dije, compran los boletos, nos vamos en la madrugada y llegamos allá. Y luego pensé, los perros. Ah, los perros. Habían muchos TikToks por ahí que ya después me dijeron como de que, guay, la ciencia se va a valer esas cosas. Y también por eso estaba más tensa mi comadre, la Daniela, porque a ella le tocó en su mera tierra. Sí, o sea, directito, el de 100%, ahí, bebé. A ella le tocó ahí. Qué fuerte, qué fuerte. Qué afortunadas las demás atlecas que les llegó ahí. Pero también es mucho, o sea, es que es mucha energía que si de pronto justo te agarra como en el nervio, dices, ¿qué hago con todo esto? Y necesitas estar como abierta para lo que venga, siempre pensando en positivo. Porque también si estás abierta para lo que venga, pensando en negativo, pues quién sabe que se vaya a meter. Ahí el chamuco, dices tú. Pero siempre pensando en positivo y receptiva y pensando. Yo no lo veo como para pedir cosas. Había gente que hacía como rituales, pero yo lo veo como que no se piden rituales, no se hacen muchas cosas. Más bien te digo que los rituales que a mí me enseñaron son como en el sol, en la luz, llenarte de energía a través del sol y eso. Sí, a mí me dijeron no te rasures. Y yo... ¿Te rasuraste hoy? Sí, muñeca. A mí me dijeron que no me rasuraron hoy. Pues no sé. No, que te diga por qué. No te rasures y yo... ¿Pero quién fue? Alguien en Twitter, preciosa. No. Sí, me dijeron. Les dije, oigan, me voy a rasurar, ¿puedo? Y me dijeron no. Y yo... Ay, pero por estar chingando, entonces. ¿Crees? Pues, ¿qué significará eso? Pues, todo... Nada más te estaban molestando. Ay, bueno, no sé, pero yo no me rasuré. Es como cuando te cortas el cabello cuando hay luna llena, luna creciera. Ah, y te crece más. Pero, por ejemplo, las plantas, sí, eso es una realidad. Ya van varios expertos en plantas que me dicen, en luna nueva no puedes regar tus plantas. En luna no sé qué, no le cortes a las plantitas. Vi tu texto muy largo que decía que estabas aterrada. Aterrada, porque los animales y las plantas se asustaban porque no sabían si era de día o de noche. No se oscurece tanto tampoco, cálmense. Dime si no leíste ese texto. Pero leo rápido yo, así como... Pero leíste. Y luego swipe así. ¿Cuándo fue la última vez que leíste, preciosa? Antes de eso, ¿cuándo fue la última vez que leíste? Yo cambiando a México, una historia a la vez. Pero lo que se te está diciendo es que hay más, hay más cosas. Una historia a la vez. Hay más, que no te cierres, no seas tercona. No, no me cierro, ya hago más cosas, preciosa. Muy bien, me encanta. Pero, pues eso es también, te hice leer, mi amor, y sé que es algo complicado para ti. Ahí de rápido, pero leíste así como... Se hizo. Como el horóscopo en la telenovela, cuando lo ves así de rápido, dices, ay, sí me va a oír bien, el número 13, 14, 15. Ahí está, eso es lo que quiero hacer con México, preciosa. Que regresemos a la lectura, mi amor. Claro que sí. Y esas son propuestas. Pero, ¿qué? Mías, mías de mí para... Para el canal. Para el canal, exactamente. ¿Y sintieron algo después del eclipse? ¿Qué? O sea, ¿sintieron que algo cambió después de que acabó el eclipse? Yo hago las preguntas aquí, Vela. ¿Sentiste que cambió algo después del eclipse, comadrita? En mi ser, no inmediatamente. O sea, ahorita no lo siento. Pero también, pues yo creo que eso es con el tiempo, ¿no? ¿Tú crees que se abren portales? No creo que se abran portales. Creo que, como lo he dicho siempre, el universo y nosotros somos, convivimos en un mismo espacio. Y claramente, si la luna es capaz de mover las mareas, el universo tiene la posibilidad de influenciar en nosotros. Entonces, creo que sí, esto hace que se muevan cosas, no solo en el mundo, sino en el universo, porque es una serie de acciones que... Pero no tengo, o sea, no tengo como una opinión mística, por así decirlo, como que digo yo. Se abren puertas, se cierran puertas, te cortas el pelo, no te cortas el pelo. Las plantas viven más o viven menos. Lo que sí me daba miedo era los perritos, porque muchos TikToks decían que se estresaban mucho y que les daba ansiedad. Y que no sabían qué estaba pasando. Y como mis perros son muy ansiosos, dije, ¡ay! No, pues sí me voy a tener que quedar aquí a verlos, a ver si no les pasan los perros. La otra vez vi, ahorita que dijiste de que vi muchos TikToks, la otra vez vi un TikTok que decía... Yo cada vez que veo un TikTok me lo creo. Sí. Y ya me di... O sea, decía eso a la persona. Y ya me di cuenta que soy mi mamá con cualquier cosa que ve en Facebook. En Facebook. Y dije, ¡ay! Hay que tener cuidado, muñequitas. Hay que tener mucho cuidado, bebé. Porque sí, yo también vi tu texto y dije, pues ni se va a oscurecer tanto, no estamos en Mazatlán. No, pero sí se oscureció, se veía sepia. La ciudad se veía como... Como cuando una nube viene, pero los perros nada más dicen, ¡ah! Hay una nube. O no. O no. O no, solo dicen... O dicen, ¡ah, va a llover! ¡Ah, no llovió! ¡Ah, no llovió! Me das cuenta la gente. No, perdón, pero los perros sí se alteran. Y te voy a decir una cosa. Ah, y a ver... Cálmense, cálmense a la verga ya. Si a los seres humanos no se abren portales, a los perros seguramente les hace también algo. Ah, bueno, no. Sí, definitivamente los perros pueden ver otras dimensiones. Eso lo tengo yo. Mira, claro, muñequita. Yo otra vez sí vi un TikTok que esto sí sé que es realidad, pero que los perros, cuando estás enfermo, se ponen muy tristes porque huelen tu enfermedad. Sí, bebé. Pero no te pueden decir. Sí, bebé. Pues, ¿cómo te van a decir? Pues, por eso, pero que... O sea, sí te lo dicen. Eso me partió el corazón. Sí te lo dicen, pero pues, tú no entiendes. Ajá, pero porque, pues, no pueden. Entonces, nada más te huelen y dicen, ¡ay, está enfermo! También los gatos. Y cuando están contigo, yo te había dicho que tú... O sea, una gatita, o sea, absorben tu enfermedad para que no te pegue tan duro y en eso a ellos les salen o tumorcitos o cosas. Ay, bebé. Porque así es como ellos como que catafixian eso. Ay, no merecemos a los... No merecemos a los mascotas, verdaderamente. Pero sí. Sí, ellos ven otras, otras dimensiones. ¿Algo más que quieran decir del este, del eclipse? Como Rey Venus. Yo sentí que se secó el ambiente. Se secó el ambiente. Sí. O sea, como después de que acabó el eclipse, como que el día estuvo muy fresco y amaneció y de repente acabó el eclipse y se puso todo como muy... Sepia. Ajá, pero como muy árido, como todo... Como el filtro de México. Sí. Que le ponen a las películas de México. Un calor raro, como un calor seco muy... Porque se están abriendo las puertas del infierno, preciosas. Siguele. Siguele. Pues qué envío, amor, se pueden abrir. En la Biblia dice que un día se van a abrir, preciosa. Y si escucharon trompetas en el eclipse, peor. Siguele, muñequita. ¡Eh! Cardi B. Cardi B. Y pues fíjate que la Cardi B... Esta es información de Pablo Chagra. Te mando un beso. Hoy hemos hablado mucho de ti, Pablo Chagra. Te amo, bebé. Este... Oye, pues fíjate que la Cardi B hizo un live. ¿Seguro que no se oye súper saturado el audio? Yo también siento que el mío se está con mucho eco. Yo siento que cuando ya lo estés editando, se va a oír así de que es súper saturado el audio, ¿eh? Ajá. O como con mucho eco. O como, ajá. Yo creo, ¿eh? Ecoso. Ese coso. Tal vez es el eclipse. También. Como que abrió la puerta del audio. O sea... ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! Ya se rompió. ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¡Ay! ¡Qué clase de magia! Es que te aparte trae un anillo de medusa. Muñecas, se nos apagó el micrófono de la nada cuando justo estábamos hablando del diablo. Y del este, del eclipse. Y de las puertas del infierno y de... decretamos el apagón. ¡Qué terror! ¡Qué fuerte! A ver. Ah, bueno, pues entonces dice la Cardi B que hizo un live en TikTok y de repente le estaban diciendo como de que, güey, pues eres mexicana, mexicana, mexicana. Se supone que está muy parecido. ¡No es! ¡No es! ¡No es! Eras tú. Y tú, yo, eras tú. Fuiste tú la que desató esa... esta ola de racismo de Cardi B. No, es puertorriqueña. Es mitad puertorriqueña y mitad... ¿No es Dominican Republic? Eso. República Dominicana y mitad otra cosa. ¡Trass! Y entonces se enojó y dijo que le daba vergüenza que le dijeran que era mexicana porque ella no era mexicana. Ah. Y que la gente dijo como de que, oye, no, espérate tantito. O sea, porque una cosa es que te enojes porque no eres mexicano. O sea, tú puedes decir como de que, ay, bueno, pues, oiga, no soy de Bolivia. Soy mexicano. No, todo bien. Pero estaba muy alterada ella diciendo como de que, y dejen de decirme que soy mexicana. A mí, yo no quiero ser mexicana. Y me da vergüenza que piensen que soy de México. Y que la gente dijo, oh, eh, preciosa. Bueno, a ver, también ella no es la persona que tenga la mejor selección de palabras para que la gente no se ofenda cuando dice las cosas. Pero yo creo que se refería que justo no es que le dé vergüenza a los mexicanos o que le den asco a los mexicanos, sino como tipo, me da vergüenza que la gente no tenga la cultura. Porque eso pasa mucho. Y hay una conversación en Estados Unidos que habla mucho como de, se enojan de que creen que todos son mexicanos. Pues, ya sabes, esto es como que a eso se refería. O que todos los asiáticos son, este, chinos. Chinos. Ajá, exacto. Ajá. Entonces, quiero pensar que a eso se refería con, me da vergüenza porque es como de, que poca educación tienen porque me están invisibilizando como país, ¿sabes? O sea, como nacionalidad. Como mi nacionalidad, exactamente. Como nacionalidad. Más bien como de que, pues, no todos los mexicanos también, es lo que dicen, no todos los latinoamericanos nos parecemos. Es como de cada quien. Y puedes preguntar, ¿sabes? O sea, como que puedes decir. Y yo creo que te juro que se refiere a los gringos. Y de tal, y de tal, y de tal. Sí, probablemente sí. Porque los gringos hacen mucho eso como de, oh, you're from, you're from Colombia. Es que, eso es México, ¿verdad? No he estado. He ido a México. Y así. He ido a Cancún. Es que está cerca de Cancún. Es increíble México. Me encanta México. Ajá. Y entonces la gente solo se queda como de, no. Pero justo, o sea, es eso. No es como que digan, puta, que asco, que digan que soy mexicana. Es como de, no, no soy mexicana. O sea, vengo de otro país. No mames. Sí, la selección de palabras creo que fue la que es complicada como para Cardi B. Cardi B nunca se ha, o sea, sí es una persona que tiene muchas opiniones y se ha metido en varios conflictos. Pero sí no creo que sea como de estas personas que dice, eh. Porque aparte ella habla mucho justo como del racismo, del empoderamiento de las mujeres y de salir adelante. Y de, sí, ha tenido problemas con otras mujeres también. No pasa nada. Pero nunca ha dado declaraciones como de que, eh, los latinos son, eh, bleh, 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 bleh. Juro que yo creí que era mexicana. Qué fuerte. No es. Qué fuerte. Y al parecer varias personas más te han pensado que era mexicana. Y no, pues te pido una disculpa, muñequita. Y por eso es que salió esto. I'm so sorry, baby. I'm so sorry for thinking you're in Mexico. Now I know that you're from Dominican Republic. Hicimos lo mismo que los gringos, preciosa. Decir, oh, you're from Mexico. Just because you have an accent. Sorry, girl. I'm so sorry. Sí, preciosa. Pero ahí está la cardí. Y no se hizo mucho revuelo también. Pero yo lo vi con Pablo Chagra y dije, Pablo Chagra tiene la información de primera mano. Traca. Oye. ¡Eh! ¡Ay, no! ¡Ay, guau! Juego de voces. ¡Guau! Juego de voces. Que mucha gente muy enojada está diciéndole juego de nepotismo. ¡Ay, ya! Y sí, pero me encanta. A ver, es que hay una parte de la gente que... Tengo unas amigas que son comediantes padrísimos que dicen, güey, si yo estoy trabajando, cabrones, para poder lograr llegar a que mis hijos puedan usar su nepotismo y yo les pueda conseguir cosas. Y yo dije, ¡ay, me encantó! Yo no quiero tener hijos, pero dije, ¡ay, me encantó que estas personas dijeron, güey, o sea, yo voy a tratar de lograrlo cabrón esta vida para que a mis hijos les... O sea, ellos puedan ser nepot babies. Así. Sí, ahí no va a haber bueno. Que parte también ustedes allá en casita, seamos honestos, si le vas a atender la mano a alguien, pues va a ser a tu hijo. O sea, si tú tienes... A ver, hay gente allá afuera que tiene un negocio, una ferretería, ¿y a quién se la deja? Al hijo. Es exactamente igual. Sí, y de hecho se enojan los papás cuando el hijo no quiere. Ah, y que dicen, ¡no! Yo voy a estudiar medicina. Ferretería. Y quieren que se quede en la ferretería. Igual cuando los doctores consultorios, también de repente está el doctor Galvez y de repente está el doctorcito Galvez, que es el hijo y que está haciendo ahí sus prácticas y que seguramente se va a quedar con el consultorio. Es la... es de vida. O sea, los papás siempre le dan lo mejor a los niños. Y si ya tienes una carrera y tu hijo sale talentoso para también la carrera en la que estás... Pues lo vas a meter a que hagan esto, preciosa. Y me va a hacer una gran idea. Eric Rubín. Sí. Y su hija, Eriquita Rubín. Mía. Mía. Mía, mía. No es mía, creo que es mía. La señorita Rubín. Búscatelo ahí en el teléfono. Es que no tengo pila, preciosa. Pero aquí voy a estar. Y aparte no les gusta que agarremos el teléfono, mi amor. Ya nos regañaron, ya. Ay, ¿cómo crees? Pues yo tengo que andar poniéndole aquí, moviéndole. Eso sí, eso sí. ¿Qué quieren? ¿Tú por qué, damas? ¿No? ¿O qué? No, es que no tengo pila, preciosa, te lo juro. Ah, bueno. Se me acabó ahorita que venía de él. Es que grabé toda mi clase. Eric Rubín. Sí. Sí, conmía. Conmía Rubín. Isabela Ascuran. Con Joss. ¿Quién es Joss? Su hijo, preciosa. Sí, bebé, pero ¿quién es? O sea, no lo digo en el plan, mal plan, pero, o sea, de este sí yo no tenía, yo no tenía registro mi niña hermosa. Es que yo soy muy fan de Isabela Ascuran en Abre la Caja D, que es su programa en YouTube. Amo. Divino. Gran entrevistadora. Me encanta. Eres fan de Isabel desde chiquitita. Desde chiquitita, preciosa, sí. O sea, las netas divinas original te dieron vida y eso eres tú. Me volvían loca. Y las pandoras de chiquita, desde que escuché el medley de Juan Gabriel, en un cassette de mi mamá seguramente, dije, guau, ¿quiénes son estas mujeres? No te dije. Estabas tú en la isla. Y las pandoras y las flans tenían concierto. Y me dijeron, no, me dijeron, entrevístalas. Y yo así de, es que yo no sé. Y dije, o sea. Ahí era cuando le escribías a Pablo para que hiciera una llamadita a producción. Y yo decir, me voy a esta perra semana. Bebé. Me voy a esta perra semana. Bueno, la verdad no me he venido. Bebé. Pero. Pasó. Sí pasó. Y yo tuve que decir, es que ahorita yo no. Y luego me dijeron, y vienes al concierto. Ya sabes que es como de que entrevista y concierto y pasas y etcétera. Y yo así de, ay, no, es que yo no. Y tenía un viaje. Entonces dije, no, ni voy a poder ir. Y le dije, y Teo es el que es súper fan. Y entonces yo no, yo no, no lo haría bien, les dije. Ah, y la pudimos haber hecho remotas, preciosa. Yo allá en la isla. No tenías ni nada, muñequita. No tenía ni dignidad precisa. No tenías ni nada, bebé. Ni un baño caliente, mi amor. Ah, te tenías, muñequita. No tenía, preciosa, durante un mes. Qué fuerte. Bueno, pero entonces en una de esas entrevistas sale Joss, que habla muchísimo de él desde toda la vida. Sale él y, pues, es músico. O sea, le salió también el tema de la música y, pues, ya está ahí también cantando. A poco. Y lo hace perfectamente bien, mi favorito. Luego está Mijares. Mijares y Lucerito Mijares, que es así. Es mi amiga, mi hermana, mi comadre. Y yo no sé qué es esto, pero yo quiero que ganes, bebé. Yo quiero que ganes y vas a ganar, bebé. Y tienes mis votos. Sí. Tienes mis votos porque, ahorita seguimos, pero no me puedo adelantar. No me puedo adelantar, pero tienes mi voto. Lucero Mijares, tienes mi voto, muñequita. Y lo sabes perfectamente. Gracias. Acabó mi tiempo, panelista. Vámonos contigo, Denise Merger. Eh, ahora vamos. ¿Sí era Denise Merger? Sí. Ah, me encanta. Alicia Villarreal y Lichita Villarreal. Güey, ¿qué onda? ¿Qué onda? Se parece fuertísimo a Alicia Villarreal. Son una misma. O sea, no puede ser la belleza, no puede ser, o sea, guau. Estos tres de aquí abajo. ¿Cómo se llama la Lichita Villarreal? Tiene su nombre, no se llama Lichita. Mijares, Alicia y Eduardo Capetillo, sus genes están poderosos, bebé. Poderosos, preciosa, porque las caras son las mismas. También, a la mía Rubí también le veo. Que parece más a Andrea. No, yo veo la cara de Andrea. ¿Cómo se llama? Melanie Carmona. De, fija del gran señor Carmona. Hija del señor Carmona. Uno de, uno de, fíjate que sabes que me acabo de dar cuenta que me falta ir a un concierto tuyo, Alicia Villarreal. Ay, pensé que de Carmona. Y no sabes cómo me gusta tu música, muñequita, ¿eh? No sabes de verdad qué bien la voy a pasar. Cuando tengas un palenque o así, me avisas, bebé. Me avisas, pero si a las de ya. Nada más que no sea un día antes de que grabemos, preciosa. Yo ya no voy a avisar. Te voy a escribir un mensajito ahí. Sí, Alicia Villarreal con límite era, bebé, me encanta. No buscaré culpables, yo lo soy. Porque cuando me llamas siempre estoy después para todo. Ya. Y ya, pero a ver. Eduardo Capetillo y su hijo Capetillo. Que ya lo vimos en el Masterchef. Que el hijo de Capetillo estuvo en el Masterchef. No vi esa temporada. Sí, la temporada pasada. Esta sí la estoy viendo. Que le fue muy bien. A la temporada. No a él. Ah, sí, llegó a la final. Sí, llegó a la final. Llegó a la final. Y ganó Irma Miranda. Que ya me sigue en Instagram. Yo creo que les vamos a hacer un videíto de ganadoras. Porque ya somos amigas. Somos ganadoras. Estamos guapísimas. Somos Miss Universe. Miss Mexico. Las dos. Entonces, padrísimo. Tenemos casi la misma, pues la misma carrera. Fíjate, si te pones a pensar. Me imagino. Padrísimo. Ganadoras de Masterchef. Sí. Íconos de la belleza. Sí. Y, pues, que somos pageant queens. Sí. Somos pageant queens las dos. Sí, sí, sí. Me encanta. Te mando un beso, Irma Miranda. Sí, sí, sí. Sí, sí. La otra vez vi un comentario que decía. Pepe, ya nada más ocupo a los videos por saludar a sus amigos. ¿Y saben qué? Sí. Sí. Y aprovecho y mando un saludo. Porque es como la radio de antes. Que aprovechabas y mandabas un saludo. O la tele de antes también que mandabas un saludo. De, ay, puedo aprovechar para mandar un saludo. Y te dicen, ay, claro que sí. Entonces, ay, mi amiga, mi amiga persona. Pues, no, bueno, ahorita me soy muy amiguera. Fíjate que Isabel me falta. Isabel me falta. Erick. Pues, tuviste la oportunidad. A Erick, ¿te acuerdas cuando le hicimos un escándalo, bebé? Sí. Un escándalo tú y yo en nuestra, en la primera entrevista de los noventas pop tour. El primer, antes de que empezara el primer noventas pop tour. Hicimos un, un, este. ¿Quién nos amas? ¿Quién nos amas? ¿Quién nos amas? ¿Quién nos amas? Y así. Sí, sí, sí. Y entonces, de pronto le preguntamos a Erick Rubin que quién le gustaba más o quién le parecía. Le dijimos, si no existiera. Andrea. Si no existiera Andrea y así. O sea, ¿quién dirías? Ay, hola, buenas tardes. Y dijo, pues, varios de las JNS. Y todos así de, ¡ay! Y luego se hizo un desastre. Ay, no, 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 qué fuerte de Dios. Y ya luego él se hizo solito sus desastres. Y ya luego ya se divorció algo. Y una historia muy bonita. Pero yo tampoco sabía qué era esto. Lo había anunciado mucho. Y yo dije, estoy muy emocionado porque ya conocí a Lucerito Mijares. Ya conocí a JNS y dije, son muy talentosos. Al hijo de café. A Lucerito ya la viste en vivo. No, no la conoces. No la conoces. Es que nunca va conmigo esta mujer de veras, ¿eh? La vi, ¿sabes en dónde la vi? En You're in town. Estaba sentada delante de mí junto con Lucero. Ay, no. Pero nada más la vi como de que hola, preciosa. En mi amiga y todo. Ahí la te va ahí en el todo. Ay, pues que venga. No, bebé. Ella, es que mira. Vamos viendo. O sea, ahorita vamos viendo. Pero de Megamass. Y también conocí a Lucero. Un sol, mi Lucero hermosa. Sí, ella se ve que es. Lucero, un sol. Lucero, verdaderamente, se ve que es. Ella es la novia de... ¿Cómo era? ¿La novia de América? La novia de México, no. La novia de América es Angélica María. La novia de... La mamá de Angélica Vale. ¿Quién es la novia? Búscame, ¿quién es la novia de México, mijo? Y está conducido por la hija de Angélica María. Angélica Vale. Sí te conté la vez que me fui al lado de... Angélica María es la novia de... La novia de... Y la de América es Lucero. La novia de América es Lucero. Que me senté al lado de Angélica María en un vuelo. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Sí, íbamos juntitos. Muy amena la señora. Muy linda. Claro, pues sí. Le regaló cositas a la azafata. O sea, a la este... Auxiliar de vuelo. Auxiliar de vuelo, perdón. Pero muy bonita. Ay, hijo, ¿cómo me conecto aquí? Ay, bebé. O sea, que ya andábamos... Yo te voy a decir una cosa. La primera vez que yo fui al teatro, mi mamá me llevó. Ahí creo que al teatro Insurgentes. O a un teatro. Un teatro de los teatros. O el teatro Silvia Pinal. Uno de los teatros, ya sabes. El Fru Fru. No, ese no. Ese no. Pero me acuerdo que era o el Silvia Pinal o el Insurgente. A ver, a ver este... La Dulce. La que se duerme. La Bella Durmiente. La Bella Durmiente. Y enfrente de nosotros estaba Angélica María. Con Angélica Vale. ¿De chiquitos? De chiquitines. No, yo chiquita. Yo chiquita, ellos... ¿Y ella? No. Ella no tiene mi edad, bebé. Pero chiquita. Ella no tiene mi edad. No de que cuatro, pero sí... No, ella tenía veinte. No. ¿Qué edad tiene Angélica? Angélica Vale, chécamelo bien. No, mi amor, no, muñequita. Ya que mandó Angélica Vale. No, muñequita, no. O sea, ¿pero de qué edad ibas tú? Como de... Como de siete. Fue la primera vez que yo fui al teatro. ¿Quince? Ya ves, son varios años más. Ah, no, si te llaman. Son varios más. No, porque tú fueras más vieja, preciosa. Ah, muy bien. Es que ya no sé. O sea, no. No, pues sí sé tu edad, mi amor. Sé tu verdadera edad, preciosa. Nada más pensé que ella era más chiquita. Y ahí me las encontré. Y ahí fue cuando yo dije... ¿Y la saludaste? No, y me acuerdo que dijeron... Mi mamá siempre se acuerda y me dice... ¿Te acuerdas cuando Angélica María dijo... Ay, este niño... Tu hijo es bien agradable, bien carismático, bien chistoso. Y mi mamá dice que esa fue la bendición que me dio Angélica María. ¿Y sabes qué? Yo lo acepto. Yo la tomo. Yo la tomo y sabes que sí. Sí, sí y sí. Sí. Sí, preciosa. Ahí está. Sí, sí, sí. ¿Y Angélica Vale no te dijo nada? Es que no me acuerdo si creo que Angélica Vale estaba en la obra o algo así, pero justo ella fue a ver a su hija o algo. No me acuerdo. Ok. Pero creo que... O sea, si era Angélica María y al lado había una prima, una sobrina. O tal vez era Angélica Vale. Pero Angélica Vale la conocí ahorita que trabajé en Mentiras y Mentiras. Sí. Claro, claro. Es una preciosa. La amo con todo el corazón. La amo con ella, dar una función. Sí, develó una placa. Sí. Pero estaba ella en... O nada más develaste y develaron. No, estaba ella. Ah, no, no, no. Nada más develó. Develó, develó, develó. Pero también ella está en Mentiras, vaya a la ver en ciertas fechas y así. Es que ahora que estabas tú en la isla, yo de veras crecí como actriz, como cantante, como performera, como showsera, como bailarina, como todo. Sí, verdaderamente. Y ya estoy amiga de estas todas. Y porque la Lucerito Mijares me fue a ver como tres, cuatro veces a Mentidrax. Y luego yo la fui a ver a ella en El Mago de Oz. ¿Una vez? No, dos veces, mi hijita. Dos veces, mi hijita. Vea, siempre me quiere hacer quedar mal. Fui dos veces, mi hijita. Regresando el favor. No, fui dos. La primera vez sí fue que me dijo, oye, ven, y me invitó y todo. Y la segunda no pude irme. La viste con la patita malita. Sí, de hecho me tocó verla con la patita mala. Y luego ya cuando fue el estreno, ya con la patita buena, me dijo, voy a hacer... Y de hecho, ahí te va. Y ella hizo la... Iba a hacer la conferencia de prensa ya otra vez, así como ya con la patita bien. Ajá. Un día que ella me dijo, sí, pues, este día, ¿verdad? Y le dije, sí, bebé. Se volvió a caer. No, escucha. Y le dije, sí, pues, me dijo, sí, pues, este día, ¿verdad, bebé? Y yo, sí, mi amor, sí. Y luego ya... Te viste un viaje. No, ya ves cómo soy. Y tenía yo otra cosa. Y yo así de, no, 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 no. Como yo le digo a Lucerito, me sentí yo, pero pésimo. Y le dije, bebé, no voy a poder ir porque tengo... No me acuerdo. O sea, ya, era algo que no podía yo cancelar. Sí, claro. Pero me pasa siempre y lo sabes perfectamente. Y entonces yo me quedé así de que, no, 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 no. Me quedé apenadísimo, así mal, mal, mal. Y entonces yo dije, ay, no, 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 no. Entonces, un día antes, porque esa función era como lunes, martes. Y yo fui como el domingo con toda la familia de Charly, así como de le caí de sorpresa. Y le dije, bebé, ya, aquí estoy, ya te vine a ver. Discúlpame que no voy a poder venir el lunes y ya. Y ya, de ahí somos grandes amigas. Pero sí me sentí muy mal, ¿sabes? Porque dije, ay, no, no, no. Me sentí muy mal. Muy, 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 muy mal. Pero entonces ya saben claramente a quién le voy. A mi Lucerito, mi hija. Yo le voy a Lucerito y a Joss. O sea, Joss. ¿Y Joss y cantas? Sí, canta muy bonito. Se aventó la... Ah, si usted está preguntando como de que, ¿y dónde vieron este programa? Se estrenó primero en Estados Unidos. La semana próxima se estrena ya aquí en México. Yo no sé por qué no los estrenaron al mismo tiempo los dos. ¿Por qué no saben de las redes sociales? A ver, es que yo no entiendo. Oigan. Yo no entiendo, ¿eh? Si vuelven a hacer eso en cualquier otra plataforma, en cualquier otro formato, sepan que las redes sociales se van a llevar el show porque ya lo vimos. O sea, yo ya vi la presentación de todas estas personas. Sí. Vi el grupal. Vi la grupal. Eso afecta en el rating. Porque si ya lo vi, es como de, ya lo vi. O sea, y lo puedo seguir viendo. Y si van a ir una semana atrasados. De hecho, hoy... Tú lo ves en TikTok. De hecho, hoy estaba lloviendo a Venga la Alegría y hoy, ya sabes que yo ahí... Sí, sí, sí. Le campechané. Porque hoy estaba lo de... El mero eclipse lo estaban ahí poniendo con la gran cámara, ¿no? Y entonces vi que fueron a promocionar y hablaban como si el programa no hubiera pasado. Como si el programa apenas viene. Porque se va a estrenar aquí en México apenas este domingo. Pero yo dije, no, pues ya se estrenó. Ya se estrenó al mismo tiempo, mija. ¿Y las vistas que tiene? ¿Qué pasó, Televisa, muñequita? La presentación de Lucero, mija, tiene como 200 mil vistas. 300 mil likes. La de... Cantaron dos... Cantó primero Soldado del Amor con su papá. Esa. Y luego cantó la de... Viejitas, porque les ponen viejitas a ellos y a ellos les ponen nuevas. Ah, a ellos les ponen viejitas y a ellos les ponen así de que... Dame más gasolina. ¡Ay, me encantó! Quiero ver a mijares perreando hasta el suelo y dándolo todo. Que los Jensis ya no perran hasta el suelo. Ya te había dicho. Yo te lo conté. Yo te lo conté, muy chiquita. Qué fuerte. Bueno, pero sí, ajá. ¿Sabes cómo le hacen? Le hacen así. Como que un... Como este hacia acá. Como la mayonesa, precisamente. O sea, mayonesa. O sea, mayonesa. Pero ella levanta como así de mayonesa. Y luego así. Sí, no. O sea, como a un lado o al otro y luego... Fuerte. Si usted está perrando hasta el suelo. Ya no se desgaste la columna, preciosas. Ya. Ya no es momento de estar perrando hasta el suelo. Ya nada más muévase como... Como usted le dio a entender. ¿Y cómo van a ganar o cómo vamos a saber quién gana? No tengo idea, la verdad. Eso sí, no lo he visto. La dinámica no sé cómo es. Pero si hay una competencia... Yo espero que estén todos los programas, todo el tiempo. Porque hoy fue este niño con su papá. Capetillo. Capetillo con capetillo a promocionar ahí con mi Galilea hermosa. Y decían que no nada más van a competir él con su papá, sino él con cualquier otro viejillo. Capetillo. Viejillo contra juventud. Sí, bebé. Contra experiencia. Sí, bebé. Qué fuerte. Mira, que está difícil. La verdad, es que creo que... Te cuento una cosa. Los Mia Rubín iba a ser la protagonista de Mamá Mía. Pero al final ya no se cerró. Eso sí te lo puedo contar. Porque ya no está mamá mía. Y quedó esta niña que... Quedó la sobrina de Claudio Carrera. Qué fuerte. Que se llama Carrera. Se apellida Carrera. Sí. No me acuerdo. No me acuerdo su apellido. Creo que sí. Muy amena. Muy linda. Sobrina de alguien. Pero tal vez no es de carrera. Pero Sobrina de alguien. Sí. Pues debería de estar. Ella ha hecho teatro desde muy chiquita. Las dos. Ella y su hermana menor. Supongo que es la hermana menor. Han hecho teatro desde muy chiquitos. Estaban ahí. Que también decían... Ay, nada más están para entrar en la garota. Pero son muy talentosas. Esta niña también está cantando. Ay, en esa foto se parece a Prisca Scott a esta niña, ¿eh? O sea, si la ves también, Alicia. Ay, me encantó. Esa es la misma cara. Photoshop, muñequitas. Mucho Photoshop, muñequitas. Pero Isabel se parece a... Mijares que te digan. Y ya. Y este ahí, ahí, ya. Y vi a Vivi Gaitán aquí ya. Ay, Gaitán. Yo le voy mucho a Josias y Isabel Ascolina, la verdad. Porque las quiero mucho desde muchos años. Voy a tener bucaños. Sí, búscalo. Y busca su presentación. Hizo Bandido de Miguel Bosé. Hola. Que eres tu amante, bandido, bandido. Y le quedó muy bonito. Y baila y todo. Y los papás hicieron un medley que les quedó medio... Que mira, que puede ser que lo vea. Y te lo voy a decir otra vez. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y te lo voy a decir por qué. Porque Masterchef me está quedando mal, ¿eh? Ya me sacaron una flanevia. Estoy muy molesta. No tengo la foto. Sí. No tengo la foto. Pero me sacaron una flanevia. Ferca está haciendo de las suyas. Sí. Y Rosana Najera hizo una maldad. Rosana Najera, yo ya sabía que sabía cocinar porque me lo han dicho fuentes cercanas. Y entonces yo creo que... A ver, las que saben cocinar son Litsi. Sí. Rosana Najera. Sí. Y bueno, me voy a poner esta foto todavía. Y Litsi se está preparando, ¿eh? Porque... Rosana Najera. Me consta por sus historias que desde antes estuvo yendo a clases de cocina con chefs profesionales. Me falta alguien. Litsi es una profesional. Me falta alguien, pero no me acuerdo quién. Paco de Miguel. No, de las chicas. Y luego ya revelaron que se están haciendo un grupito de las mujeres que sí saben cocinar como para decir... No, a ver, aquí no vamos a dejar que no llegue ni un colado. ¿Y Tati Cantoral? No, Litsi. Y Tati no es de... O sea, es como... Podría mejorar. Las chiquitas con Litsi. Sí, sí, pero no, pero son otras. Y entonces que están así como diciendo, no vamos a dejar de que se cuelen ninguno. Y no hubo un reto ahorita que a Rosana Najera le dijeron, ¿a quién quieres bajar que ya esté allá en el balcón? Y no bajó a Mitzel, a la esposa del Capi. Yo me enojé mucho. Me enojé mucho porque Mitzel también está aprendiendo a cocinar fuerte y se tomó unos buenos cursos y así. Porque pues, güey, le gusta mucho el programa y eso. Pero pues no sé qué está pasando, muñequita. O sea, porque yo dije, yo dije, oye, porque aparte al inicio del programa dijeron, voten todos por quienes son los mejores cocineros. Y salió que los mejores cocineros eran Litsi y Rosana Najera. Y Rosana Najera decidió no votar por Litsi. O sea, en caso de que votara por la mejor cocinera. Y luego el mismo reygrupero dijo, yo me ofrezco. Porque reygrupero está como de que, güey, yo no sé cocinar. O sea, ya. O sea, y ya la gente ya lo sabe y así. O sea, como Mau. Como Mau Mancera. Que decía, güey, pues yo no debo estar aquí, pero aquí sigo. Y pues eso. Entonces, a lo que iba era que si siguen ahí con sus cosas. Ya, güey. Pero este es un programa, justo mucha gente se estaba quejando porque este es un programa como wholesome. O sea, es un programa del corazoncito. O sea, si hay como de repente hay una que otra rencilla. Si hay como estrés y de repente lloran. Pero es un programa como de que pues cada quien está haciendo lo mejor. Y siempre se apoyan y se quieren. Temporada era como, si había un personaje. ¿Dice el Masterchef? Masterchef. Ah, o sea, si había un personaje conflictivo, porque siempre tiene que haber como alguien que sea como un antagónico. Pero, o sea, como que siempre era de yo te ayudo, yo te apoyo, vamos. Sí, y mucha gente está diciendo como que esta temporada se está convirtiendo un poco como en. O sea, como de que. Sí. O sea, como de que la gente está siendo mala entre ellos. Y según yo, Masterchef lo que le caracteriza mucho es que siempre es una actitud bonita. Hagamos las cosas lo mejor que puedas. O sea, no te voy a poder poner el pie con tu plato porque tú solita te lo vas a poner. O tú solita vas a salir adelante. Entonces, nada más como que te digo. Arriba. Te apoyo. Es su hermana. Y acá ya están, pues por lo menos la cerca ya empezó con sus tretas preciosas. Tretas preciosas. Yo a este fin voy a ver el canal de las estrellas. Ah, no. El canal. Las estrellas. Las estrellas. Vas a estar en las estrellas. Claro que sí. Oigan. Hablando de las estrellas. Hoy andamos muy las estrellas, ¿eh? Mi comadre, la Wendy, está trabajando, pero está trabajando. Sí. O sea, las mujeres ya no llaman las mujeres facturadas. Wendy está facturando. Y qué bendición. Y ahora resulta que va a ocurrir esto que es una novela. Nos llegó el brief y todo el correo y así. Y yo no entendí muy bien porque, oiga, es como una novela dentro del programa de deportes. Deportes. TUDN. De. Que es la sección de deportes de las estrellas. Que se van a ir ahorita a las olimpiadas. Porque recordemos que las olimpiadas de París son este año. Van a empezar por ahí de junio. Sí. Y entonces, en esta variedad que le ofrecen al público, porque siempre está como el deporte, pero luego también tienen comedia, pero luego también cosas culturales. TUDN está apostando por hacer esta como novelita entre Wendy y este joven. Un amor viejo en París. Un amor viejo en París. Porque miren. Este se llama Julián. Julián Gil. Es Julián Gil. Julián Gil. Y entonces yo creo que van a ser como esta. Julián Gil, ¿con quién anda? Búscame con quién anda. Porque siempre me acuerdo como que anda con alguien. Con Wendy. No, pero eso es una actuación. Bueno, pero pues déjanos vivir la fantasía de que anda con Wendy allá en París haciendo un amor viejo. Pero entonces esto va a estar dentro de la sección de deportes. Ajá. O sea, como la parte de comedia, pero nos van a vender un amor. Ajá. No sé si sea esto lo exclusivo de comedia, porque normalmente llevan varios comediantes y luego llevan varias secciones. O sea, que sí va Eugenio Derbez, pero va Broso, pero va no sé quién. No sé quién más esté en el Rose de estas olimpiadas, pero esta sí va a ser una sección que va a estar dentro de las olimpiadas. O sea, se lo van a llevar a París. Entonces de repente van a decir como de que, bueno, y eso fue todo en el esgrima. Ahora vamos con esta gran novela que nos tienen preparados. Wendy y Julián, a ver cómo va el amor. Y entonces ya van a ir a la sección. No sé si va a ser un segmentito ahí como de... Mariana Marín. Mariana Marín. No sé si va a ser un segmentito como grabado, o si va a estar ocurriendo en tiempo real, o si van a entrevistarse, o cuáles van a ser las dinámicas. Pero supongo que van a grabar como cositas, como citas puntuales. A lo mejor va a tener una historia y al final, pues no sé qué vaya a pasar. O sea, a ver si... Enamorados Wendy y Julián. Verdaderamente. Un amor viejo. En París. Sí. Y aparte, mi comadre se va a este... ¿Hoy qué es? Hoy es lunes, martes, miércoles. No, hoy es miércoles 10. Hoy se fue. Ah, hoy ya empezó. Hoy ya empezó. Sí. Porque justo... Sí, ya se va. Ya. Sí, de hecho ya se fue yo creo. Yo creo que va a empezar justo por allá, por las Europas, porque se va a ir a grabar. Esto va a ser en Tailandia, me parece. Y en Taiwán, y no sé qué. Y Sydney, y Japón. Sí, le va a dar la vuelta al mundo. Por eso, pero yo creo que va a empezar en París. Pero este es un live, y este es en su canal, me parece. Sí, sí, sí. Entonces... Esto es para ella. De Megamass. Esto es de ella para ella, y va a estar todo... Dice que todos los días a partir del 10 de abril. O sea, diario. Todos los días a partir del 10 de abril. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Mi comadre no sabe lo que es hacer en vivo. Bueno, en vivo es viajar. Viajando. Habrá momentos que esté cansada. Y es en vivo, en vivo, ¿verdad? Después de las Olimpiadas Preciosas, si puedes, quieres, date unos dos mesesitos de descanso, porque si esto va a estar sucediendo, a la par de lo de París... No, y lo padrísimo es que mi comadre sigue con la mejor actitud del mundo. Así es como debe de ser. Y les da una lección a muchas. Pero si te cansas, también está padre escuchar a tu cuerpo, Preciosa. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene, Wendy? 30 y poquitos. Sí, pero es que ahorita ya te va a dar... Ay, bebé, no te quiero desear nada, pero... O sea, no es nada malo, pero... Una. 30. Ah, le queda, le queda, le queda todavía. ¿30, 30? Me encantó. No, le quedan tres años. Cuatro. Más o menos, sí. O sea, de fiesta. O sea, yo el cansancio, 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 ya lo estoy sintiendo hasta apenas ahorita. Sí. Entonces, y ahorita yo tengo 30. No de vida, ¿eh? No le queda de mucha energía, decimos. O sea, le quedan dos, tres, cuatro años. Ah, sí, ¿no? De mucha energía, Preciosa, sí. No, me refiero que ahorita tiene todavía para gastar. Tiene energía para gastar. Sí. Que la gaste adelante y ya, sí. Y ya a los 35 te pasa a facturar. ¡Pues mi amor! ¡Ay, Cristo Rey, mi amor! ¡Ay, Dios mío santo! Así, así, bebé. ¿Tú hubieras aventado uno a la semana? No, pero pues ya estando allá. No, está bien, tú hazlo. Y, hermanas, hoy pasó algo muy interesante que yo no estaba aquí, estaba fuera de la Ciudad de México. Sí. Y hoy regresé y vi varios stories de varios amigos que viven en el área céntrica de la CDMX. Esta es la CDMX para aquellas personas que no la conozcan. Gustavo Amadero, Azcapotzalco, Vinustiano Carranza, Cotemoc, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coajimalpa, Iztapalapa, Tláhuac, Coyoacán, La Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco y Milpalta. Y eso fue todo aprendiendo con Pepe y Teo Geografía. La próxima semana tendremos Coahuila. Así es, muñequitas. Te imagino como el de animarías. Pues resulta ser que hoy me lo comentó también nuevamente Bela. Sí. Y había varia gente en mis stories que parecía que veía yo que decían, no, yo no me voy a bañar. Y yo así de, hola. ¿Qué pasó, amiguita? ¿Qué pasó, vieja cochinita? ¿Por el eclipse? Ajá, yo dije otra vez por el eclipse y así. Ay, no, no, no. Pues resulta ser que hay varios, este, delegaciones en las que resulta ser que el agua huele a petróleo. Y entonces la gente está asustadísima. Y entonces la gente ya le pidió así de que, ¿qué está pasando con el agua? Y yo dije, le llegué a preguntar a Bela y Bela me dijo, sí, sí. Ay, hay video y todo. Aquí está. Este es el video que me mandó Belinda. Ay, Belinda, es una agüita termal. Este está, es agua hirviendo nada más. Sí, ay, ay, ay. En color. Ese es, ese es, ese es tu tina. No manches. ¿Esto es agua caliente, sí o no? Sí es agua caliente. Pues es el humo del agua caliente, Bela. Así salen todas las casas. No, había dos colores. Ah, había dos. El vapor y un gas. El vapor y un gas. Qué fuerte, preciosa. A mí no me tocó. Yo llegué y me alarmaron en esta casa. Llegué y me dijeron. Y esta es bien así. Sí. Sí, 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 sí. No se va a bañar en siete días. No, preciosa. Voy a llegar a cambiar todas las tuberías del perro departamento del edificio. Preciosa hasta llegar a las últimas consecuencias. Y esa es otra de mis... No, es cierto. No, pero sí, preciosa. O sea, yo... Y soy mucho de olor. Me volví mucho de olores en algún momento. Yo creo que porque ya estoy grande. Pero me gusta que huelan las cosas. Y soy muy de que huelo a algo. Así andas comprando mucha. Y es como... Y como que ya me dan auses ciertos olores y así. Entonces, no, no. ¿Qué olores te dan auses? No sé, por ejemplo, la carne cuando está en... Es cruda. No. La carne cruda cuando hago bisteces ahora y lo huelo como que... Me da entonces como que estar cocinando así el bistec porque digo... Los mariscos siempre me han dado muchas náuseas. Siempre. Cuando huele mucho marisco. Los restaurantes de mariscos, por ejemplo, Manuel. No podía ir a comer restaurantes de mariscos porque me da mucho... Y me... Tan rico que es Campo Mar. Sí, la verdad. Tan rico que es Santos y Tantos. Y nada más pasar al lado de ellos es como... Me da como un... Quiero correr. Correr por mi vida. Pero no me ha llegado ese olor. Y hoy me bañé. Me bañé en la tarde y siento que no le hagas una... O tal vez... Tal vez sí. Y yo dije... Ay, bueno, pues... X. Es el boiler, preciosa. No lo sé. Yo me bañé hoy en mi casa y así. Y nada. O sea, lo que sí es que sentí que mi pelo estaba más este... Más cristo. Más raro. Más cristo. Pero lo que yo le decía ahorita a Vela es que... Porque si hay personas que están diciendo... Ay, era algo por el agua y así. Y luego yo dije... Se ve que nunca se han bañado en las áreas que no son céntricas de la CDMX. La calidad del agua, no en todas las alcaldías, es buena. De hecho, les puedo asegurar que en el área del Plagua, Quistapalapa y todas esas... O sea, siempre hasta tiene... Hasta salen piedras. Salen piedras, mija. Tierrita. O sea, se le sale tierra y luego el filtro se tapa cada ratito. Dígame si o no. Dígame si o no. Si usted tiene que andar cambiando la esta cada ratito. Entonces... Ay, aguántese tantito. Por primera vez que no le llegó el agua limpia, como siempre que puede tomarla directamente. No tomes agua ahorita directamente, ¿verdad? No. No, ahorita no. Ahorita ando con mucho de... Esta sí es de tomar agua. Cuando ya no hay. O sea, cuando ya no hay, pero sí tengo yo mis garrafones ahí ya. Ah, sí, es cierto. Sí, cuando no hay es cuando diga... Ay, dame un poquito de tu... Ay, no pasa nada ahí. Trúmale. Pero... ¿Pero qué me puede dar? O sea... O sí. Ecoli. Preciosa, crecí en Iztapalapa. Y también tomabas agua de ahí, ¿verdad? Sí, claro. Preciosa, por supuesto. Estás lista para todo. Yo ya estoy curtida, preciosa. Estás lista para todo, muñeca. Ahí me salió el agua amarilla con piedras y yo de todos modos me las tomaba. Y yo decía, esto me va a hacer fuerte. Y mírame nada más, treinta y tantos años después. Aquí andamos, mi amor. Entonces, un poquito de olor raro en el agua. A mí no me va a hacer nada, preciosa, la verdad. Pero Bela está muy preocupado. Pero sí, la verdad es que si usted puede... Bela está preocupado por su skin care routine. Tenga preocupado. Sí. Está preocupado. Ay, es que aparte le es muy de su piel. Sí. A mí me cae agua del nodo y me da igual. Hay gente que ya le dio así como... Urticaria. Urticaria, sí. Rascos. No lo sabemos. No lo sabemos. Ahora, también, pieles morenas aguantan. Yo aguanto todo. No, y pieles blancas. O sea, si me toca a mí también. O sea, no tengo nada, preciosa. No, bebé. O sea, tengo un piquete de mosco y luego me los arranco y me quedé cicatriz. Pero... Nada más. No, estoy bien. Pues Bela está muy nervioso. Y de repente yo con un dedo aquí en el cuello, así. No, todo bien, preciosa. Pues Bela está muy nervioso. ¿Qué vas a hacer si te bañaste hoy? Sí. Ah, ah, ah. No, se bañó hoy con agua de su filtro. Luego la puso a calentar y se bañó a jicarazos con el agua del filtro. Y yo dije, Jota, o sea, eres morena también tú, Jota. No te va a pasar nada, perra. Pero es muy, muy precavida de su filtro. Allá en Morelos también el agua no es la mejor calidad del agua, bebé. Es la bañada del río. Te bañabas en el río. Ahí está, ahí también, ahí cagaban los caballos, bebé. Ahí son aguas negras, preciosa. Ahí tenemos desabes. Corre, corre, corre. Sí, no. Corre, corre, corre. Ya, perdón, no me salió mi chiste. Y pues ya, ya acabamos. Y las risas. No hubo, ahora no hubo. Buenas noches. Preciosa, tienes 15 segundos para recomendar algo. Sí estoy lista. Va porque vamos a las rapiditas. Adelante. Hay un viejo gruñón. Está en Max. Está bien padre, la vi con mi familia. Y es de esas películas que ríes, lloras y te deja como algo bonito. Y aparte sale Mariana Treviño y Mariana Treviño es lo máximo. Ríe. Llora. Vas tú. The After Party temporada 2, si usted ve la temporada 1, es una joya, es una comedia. Cada capítulo es una historia diferente de cada uno de estos en un tenor diferente. O sea, puede ser de detectives de los 50's, puede ser caricatura, puede ser comedia, puede ser anime. O sea, es una fantasía y al final tienen que descubrir quién es el asesino de esta serie. Y tu tiempo se acabó. Búsquenla en las plataformas. Amiguitas, ese fue el Pepe y Te Opinan de esta semana. Recuerden que yo soy Pepe. Y yo soy Teo. Y recuerden que esto fue Pepe y Te Opinan. Ahora sí va a haber vido este fin. Porque mañana grabamos. Sí. No se preocupen. Sí, sí, sí. Y mañana sí o sí. Sí o sí. Sí o sí se graba. Sí o sí. No se preocupen.